Cumbia Cumbia Baila esta cumbia negra Margarita Es muy sabrosa, buena y sencillita Baila esta cumbia negra Margarita Es muy sabrosa, buena y sencillita Porque si no la bailas tú La bailas a lume Moviendo la cadera Mostrando su va y ver Baila esta cumbia negra Margarita Es muy sabrosa, buena y sencillita Baila esta cumbia negra Margarita Es muy sabrosa, buena y sencillita Con sabor Para el DJ Juan en Saldillo, Coahuila Jesús Quirós La bomba Baila esta cumbia negra Margarita Es muy sabrosa, buena y sencillita Baila esta cumbia negra Margarita Es muy sabrosa, buena y sencillita Porque si no la bailas tú La bailas a lume Moviendo la cadera Mostrando su va y ver Baila esta cumbia negra Margarita Es muy sabrosa, buena y sencillita Baila esta cumbia negra Margarita Es muy sabrosa, buena y sencillita Música 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 Música